Para las cámaras de mi amigo Yoni Phil Esto queda grabado en tu corazón Y en el recuerdo de todos los peruanos Aquí está César Córdoba Y sus claveles de la cumbia Feliz año 2020 Con mucho amor Así me amaba ¡Arriba la mano! ¿Y cuánto varía por gritarle no ese amor? Decía que si se haga fuerte Nos amamos sin control Que despertamos al azar Con ganas de seguir amándonos De que sin unidad no acepta en su amor De que sin unidad no acepta en su amor ¡Oh! 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 Siempre, con miradas siempre nos vamos sobre el amor Nos vamos sin ambrar, el silencio nos suena Amigos simplemente a mi visita la paz Pero que sale en realidad lo que sucede en el mundo Si caen, caen, caen en la noche, chiqui, navio Y cuando daría por gritarle nuestro amor De silencio en la puerta, nos amamos y con amor Que dependamos abrazados, con ganas de ser llamados De silencio en la noche, calmo de su amor Siempre mi amor, tú y yo En el mismo lugar de siempre Amándonos, queriéndonos No me importa lo que diga la gente Solo me importa, es tú mi amor Amiga, albercia Siempre, con miradas siempre nos vamos sobre el amor Hablamos sin ambrar, el silencio nos suena Amigos simplemente a mi visita la paz Pero que sale en realidad lo que sucede en el mundo Si caen, 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 caen Y cuando daría por gritarle nuestro amor De silencio en la puerta, nos amamos y con amor Que dependamos abrazados, con ganas de ser llamados De silencio en la noche, calmo de su amor Y cuando daría por gritarle nuestro amor De silencio en la puerta, nos amamos y con amor Que dependamos abrazados, con ganas de ser llamados Pero se necesitan, no acepta nuestro amor Pero se necesitan, no acepta nuestro amor Pero se necesitan, no acepta nuestro amor La chica soltera, las manos arriba Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Arriba Arriba, 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 arriba Salud, salud, salud Y ahí están las cámaras de Johnny Bill Grabando para el recuerdo Y recibiendo ese año 2020 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!